La insuperable dice que apoyará a la madre del hijo de Toxic Crow, es que se está diciendo que Toxic Crow habría tenido un hijo en el matrimonio de la insuperable y Toxic Crow, ella le hace un consejo, dice que salga, que aparezca, que ella quiere ver el niño, a ver si tiene parentesco con Toxic Crow, porque esos genes no engañan y también dice que la va a apoyar, vamos a escuchar a continuación, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, escuchemos. Atención a esa humilde mujer, a esa humilde mujer que no sé de qué campo es, no sé dónde estará metida, no sé dónde la tienen encondida, la mamá del hijo de Toxic Crow, es tu oportunidad niña, sal, sal con tu hijo, reclama de la paternidad de tu hijo a ese hombre, no te va a pasar nada, olvídate, sal con ese niño en brazo, no sé cuánto año tiene, si tiene 8, 9, 10, sácalo, aprovecha, ponle la 24-02 a Toxic Crow, y que te pague todos los cuartos que no te ha pagado, estos años en con días, sal con tu muchacho, aprovecha, llévate de mí, que la loca, te voy a apoyar muchacha, sal con tu hijo, tú sabes que ese de él no se puede, si ese muchacho es Toxic Crow, olvídate que esos genes, mi amor, no fallan, y dicen que mamá puta, hijo saca de culpa, ¿qué dicen? sal con tu muchacho, hazle la prueba, hazle la prueba a tu muchacho, mi amor, y dile que te dé todos los cuartos que tienes que darte, por tu tacalla tu este tiempo, y ponle la 24-02 que te pague todos tus cuartos, él tiene para pagarte, así que aprovecha, si son uno o dos, está coronado, olvídate, besito.